Muy buenas a todos, aquí mi Wely, mi Welyón comentando desde mi habitación, gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy tenemos el primer uno contra uno en el canal Y va a ser contra el señor Opsis, que seguramente muchos de vosotros le conocáis Es un youtuber también de Rainbow, bastante famosillo Y bueno gente, hemos decidido hacer este uno contra uno, en plan también un poco por play for fun Y para ver un poco quién es mejor, ¿no? Entonces bueno gente, está dividido en dos partes Entonces la primera la tendréis en mi canal, la segunda en el suyo No spoileo el resultado, simplemente quedaros a ver esta parte y luego pasad a su canal a ver la segunda, ¿vale? La primera parte es la mía, la segunda es la de él Y nada gente, espero que os mole un montón Tenéis el canal de Opsis en la descripción para pasar al vídeo Y luego también recordad que tenemos que llegar a 1000 likes para hacer algo parecido, ¿vale? 1000 likes, gente, entre los dos vídeos, no solo con el mío Entonces espero que lleguemos por lo menos a 500 likes para que el señor Opsis también llegue a sus 500 likes Y podamos hacer otro especial jugando los dos juntos Así que nada gente, espero que os haya, bueno, que os mole un montón Bueno chicos, ya estamos aquí, ya estamos los dos en marcha Y vamos a... no sé con quién jugar, con quién te la lío, Opsis, te la voy a liar con este Tiene que hacerme el lío, pero una de las reglas que mi vuelve a entrar a explicarle ahora Es que también mi vuelve a entrar a dicho, disculpa No se vale repetir el personaje No vale repetir el personaje, qué horror Hemos puesto bombas, madre mía Pues, bueno, las reglas también son muy sencillas, vale, Opsis Bueno, el atacante en este caso tiene que entrar siempre por la planta baja de la casa Y el defensor siempre tiene que estar arriba hasta que él entre Yo ahora mismo tengo 10 segundos para estar por ahí arriba correteando Y una vez que empiece la ronda ya sí me puedo mover por la casa Tampoco es plan de guarrear en la... En la entrada, a ver si me escondo para que no me vaya con el dron Y vamos a ver qué tal, vale De tal forma que siempre uno ataque desde abajo y el otro defienda desde arriba Vamos a escondernos, chavales, que no nos encuentro El juego no se lo escondí y tengonos sin ser lugar de uno contra uno, ya verás Vale, ya se me olvidaba, tío, que tengo que entrar por abajo Y estaba empezando a romper arriba ya Yo estaba entrando con Rappel No le doy, por favor, la cámara Vale Ok Se viene Ash por ahí Eso me han dicho Eso me han contado a mí Vamos, cobarde Si me vas a ganar Por favor Nadie sabe, eh, no Ojo, escucho unos pasitos por ahí un poco ricos, eh No sé Si es cosa mía Ven, ven, ven a por ellos Voy a por los pasos Oh vaya, me has encontrado Eso parece, eh Estoy más tenso, tío, que si estuviera jugando la Pro League, te lo digo en serio, eh Que tienes a Pulse, me ha sonado una camarita ahí en plan 4K, eh Yo a Pulse, por Dios ¿Cómo voy a tener a semejante personaje en este duelo uno contra uno? No sé, me ha sonado algo... Algo suculento Ojo Esos disparos así de gratis, no, Miguel, eh Tío, te vas a ir a la izquierda o a la derecha, ¿qué más? Ojo Oh, por Dios ¡Qué sustento! Ay, padre amado, el corazón, eh ¡Lolazo! O sea, disparé Wildman, pero justo conforme salía dije, bueno, ahí viene No, qué mal, de hecho salió con Prefile, pero no... ¡Lol! Vamos a ver ¿Y yo con quién te reviento? ¡Ay, Dios! ¿Y yo con quién te reviento, dice? Va a confiar el pavo, eh Va a confiar Estoy haciendo cinco rondas, chicos Así que ellos te saben que el que gane es tres El primero de tres Y el que gane tres primero, pues Ha ganado la partida Claro está Eh... ¿Con quién te juego, Miguel? ¿Vale, pero nena? Eh... Sí Yo no lo he hecho, pero sí Sí, vale Va a usar de todo, chicos Vale Vámonos con esto Madre mía, estoy tensísimo, eh Es verdad, tontería Yo también, tío O sea, yo estaba como... Te pucaba por el otro Y luego me iba por el otro lado Y así, con el rato Porque estaba súper tenso Y me ha dicho que no, que era full Si llevo una cámara a 4K, el cabrón Era por hacerte una fotillo Para que se vea ese guapo, hombre Ah, tío Se me ha olvidado He aparecido en... Ah, tío He aparecido en la zona del med Bueno, súbete para arriba No pasa nada Vale, vale, vale Y vale plantar en plan Si plantas y me ganas Vale, aunque, bueno Sí, ¿eh? Creo que no Pero vamos, no creo que me dedique a plantar Vale ¿Qué jodido? Digo, vale usar drones Y se coge al Vigil ¡Hombre! He roto supuestamente Un gadget De compañero Pero si estoy jugando yo solo Bueno, por favor ¿Qué demonios? Me ha quitado 10 puntos Por romper un gadget De un compañero Está trolleando, ¿eh? ¿Cómo te gustan los drones a ti? Todo lo contrario De hecho no me gustan nada ¿Cómo te gustan los drones a ti, eh? Hostia, no te he visto Tío, tío Estaba mirando más arriba Estaba yo en niño Porque vi que rompiste en niño Y escuché como te ibas para otro lado Bueno, no te he visto Tiene que bajar obligatorio Digo, tiene que venir por aquí obligatorio Vale Esto promete, ¿eh? Esto Está rico Vale, como hemos dicho Que no podíamos repetir los personajes Obviamente Voy a cogerme otro Con una persona Que es Que es un poco amante A los dispositivos móviles Ya te lo he dicho todo Bueno, no me van a pagar calambrazos en el culo Ahí voy Vale Vale, 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 vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Vale, está en la planta de arriba ¡Ojo! ¿Qué tal, Ela? Vale Estabas en escaleras De aquí, ¿no? Pues yo Siempre se me olvida Casi voy a entrar de nuevo por arriba Siempre se me olvida Eso Vale 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 Ahí Uh Vamos para adentro, ¿eh? Estás entrando, hombre Sí ¿Qué tal te viven una llamadita? En plan ¿Sabes? Me hace falta a ti escuchar tu voz ¿Qué tal te viven una llamadita? Pues me parece horrible ¡Hostia! ¡No, Dios mío! ¡Y te he escuchado venir, tío! ¡Por favor! ¡Te he escuchado venir! He manqueado más, además Hombre, ¿y yo, tío? Que he disparado 400 y 500 balas y te he dado como dos solo. Lol. Vale. Es que esta puede venir muy bien, si lo pensáis, chicos, pero... Yo estoy pensando aquí en plan... Lo piensas más que las Rankeds, en plan... Tal cual, tal cual. A ver. Y ahora es que nunca me he echado uno contra uno. Es la primera vez que juego. Yo también, tío. Es la primera vez que me enfrento a alguien, en plan... Es que la Custom, como esta, la partida personalizada... ¡Ojo, tío, por favor! Es otra vez en medio. No, en medio, no. Abajo me he cogido, pero me voy para arriba, vamos. Eh... Solamente voy a decir que me he cogido un personaje... Que es uno... De Miss Male. Bueno, Ex Male. Bueno, no hay llave. Yo tengo a un gato, que tiene varias vidas. Ojo. Me han dicho que... ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡Estaba escuchando! ¡No! ¡Por favor! O sea, en ese justo momento iba a soltar los alambres para pedirme. ¡Míralo! ¡Dios! ¡Aaah! ¿Quién eras? No me da un número y a ver quién eras. Era... Era... Smoke. Es poco que antes me encantaba, tío. ¡Ojo! Esto está a cinco rondas. No recuerdo mal. No recuerdo bien. Pero yo creo que está configurado a cinco rondas, Miguel. Sí, sí, sí. Eso quiere decir que ahora se... Lol, 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 lol. No podemos perder, eh. El problema de la defensa es que es más difícil que el ataque, yo creo. ¿Sí? Ganas en posición, pero pierdes en armamento. ¿Sabes? Oh, sí. Porque el armamento de atacante en uno contra uno es mil veces mejor. Sí. Vale. Ahí vamos. Madre mía, por favor. Los Josses de Rainbow, por favor, ahora mismo, que me den suerte. Chicos, los que estén viendo ahora mismo mi vídeo, o el de mi web también, like. O sea, si están en el vídeo de mi web, me das like, estás dando suerte a mí. Si están en el vídeo, me dan like, me estás dando suerte a mí. O sea, que machacar a dislikes. No, jamás. Dios. A ver. Tío. Me han contado que te encuentras más o menos por esta zona, ¿no? Hombre, eso me han contado. No sé si es cierto. Ojo, pero tú que eres un kamikaze tirando cámara para afuera. Esa camarita, en plan... Vale. La cámara tuya, entonces, está... ¿Sabes cuál es el problema? Que la tira... Ah, aquí, mírala aquí. Ahora, buenas tardes. Vale. Como en esta ronda, no me la puedo dar de machote. ¿Qué? Me voy a mirar con cabeza. Pues... Tío, ¿te he visto pasar o...? Esto es a mí. Pero, ¿por qué ponen dos cámaras aquí por caer? Por favor. Digo, si igual no he mirado dos veces el mismo o sí. Tío, esto está buggeadísimo, ¿eh? Yo tiro la de esta para adelante y me ha pasado dos veces. Y suena detrás la explosión. ¿Dónde estás? Estoy fuera todavía. Voy para dentro, ¿eh? Yo tengo un juego con un poco de desventaja porque no tengo todos los personajes, tío. Empecé, pero bueno. ¿Quién eres? Soy la señorita que revienta las cosas con tocarlo. Sí te he visto pasar, pero no sé quién. Vale. ¡Ah! Que lo he encontrado. Pues muy bien. A correr, fanáticos, porque sabe que estoy aquí abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Tío, estoy tenso, ¿eh? Pero estoy tenso. No es normal la tensión que tengo ahora mismo. Por favor. Ay, Dios mío, amigo. ¿Por dónde te entro, tío? Dame una pequeña... Tú entra por donde... No, no, aquí, no, aquí, no. Aquí está. Ah, que puedo dronear. Es cierto. Se me olvidaba. No, este es un drone, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Ojo que te veo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No está como no te mando, tío! Por favor. Tienes una suerte de no sé qué. Sí, me ha asustado y todo. Se me ha movido todo el rato. ¡Ja, ja, ja! No hagas eso. Mírales, tirándole Kikos. Me han dicho que te han plantado, ¿eh? No lo sé yo eso, pero... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ay, madre mía! ¡Se me va a salir la patata! ¡Lol! Yo te esperaba por el otro lado. Te he visto. Te he visto el pie por ahí salir. He dicho, mírale cómo corre. ¡Ja, ja, ja! ¡No, tío! Yo te esperaba por la otra escalera, por donde era la última mina, eso. ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Me van a ver pro player. ¡Ja, ja, ja! Miguel, Miguel. Dime. Eh... Yo no me quedo con esta, tío. Yo quiero la revancha. ¿Quieres revancha? Sí. Yo así no me quedo, no. ¿No te quedas así? No, no. Es como quiero esa revancha. Por Dios. Yo la quiero, tío. Yo quiero que tú te vuelvas a enfrentar conmigo porque yo me he dado cuenta que puedo. Que tengo el potencial para igualar. Pero escúchame. Yo no te puedo humillar dos veces en mi canal. Yo te propongo... Si quieres que te vuelva a humillar, que sea en tu canal. Que sea en mi canal. Que sea en tu canal. Pues se viene la segunda parte en mi canal. Vea. Dejaré, por cierto, chicos, el link del canal de Opsys en la descripción, ¿vale? Os pasáis y podéis ver cómo... Te vuelvo a humillar o, bueno, cómo me trago mis palabras. Y hago así, me callo. Y a ver qué tal, chicos. A ver qué tal. A ver si ganamos 2-0. Pues también te reviento yo, tío. Es que no, es que no. No es normal. Venga, pues. Nos vemos entonces en el canal de Opsys, chavales. ¡Hasta luego! Venga. Jajaja.